Y vamos a la acción de lo ocurrido allí en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. La salida, dos equipos, el Chiqui y Francisco Arce, técnico de Cerro Porteño, clasificado a la Copa por ser el campeón paraguayo, clausura 2013. La primera chance es para Vladimir Marín, Roberto Fernández se queda con esa pelota. Corujo, quiere jugar con Ángel Romero, le queda Corujo que engancha para el medio. La chance para Torijano, ante Farid Bondragón, que a Guillermo Beltrán tapa Farid. Se salvaron los azucareros, el equipo de Leonel Álvarez. Marrugo, Lizarazo por izquierda, va a intentar el remate cruzado, tan cruzado que se fue afuera. El partido seguía 0 a 0. Lizarazo, Andrés Pérez, otra vez para Lizarazo. Ya lo voy a picar a Carlos Rivas, va a Rivas, va a Rivas, va a Rivas, define cruzado y afuera. Ahora, recordemos que el grupo 3, como dijimos, también tiene a Lanús y O'Higgins, que arrancan hoy la fase de grupos en el estadio Ciudad de Lanús. Y atención, 27 del segundo tiempo. Gustavo Cuellar, la apertura para Robin Ramírez. El paraguayo va a meter el centro, Ortiz que no alcanza a sacarla y envía para el gol. Del Deportivo Cali, había quedado en el camino Fernández, que había salido a cortar el centro. Y partido 1 a 0 para el conjunto local. El volante de 35 años había convertido dos goles en la Libertadores 2011, jugando para Junior de Barranquilla. El abrazo con Leonel Álvarez. Y otra vez la jugada, Fernández que sale a cortar. Queda a mitad de camino después del anticipo de Ortiz. Vía para que aproveche y marque el único gol del partido. Victoria de Cali en el debut, derrotando a un complicado cerro porté.